Bueno, continuamos con Luis Vicente León, director de Data Análisis. Luis Vicente, ¿ganó la oposición o ganó el descontento? ¿O ganaron los dos? Bueno, creo que ganan los dos. O sea, primero, es absurdo pensar que la oposición no tuvo básicamente un rol fundamental en un triunfo de esta magnitud. Eso sería mezquino, trata de esconder la realidad. Además, cuando tú consigues votos castigo para tu adversario y ocurren, de todas maneras tú eres el captador, el beneficiario, el que se organiza, el que se vende como una opción de castigo. Porque al final de cuentas hay una gente que se abstuvo. O sea, ¿por qué se abstienen unos que también querían castigar? Bueno, porque no pensaban que era, digamos, adecuado votar por la oposición. Entonces, los que votaron castigo sí pensaron que podían votar por la oposición y que valía la pena hacerlo como un castigo al gobierno o a Maduro. Por lo tanto, que además, el tema central, ¿a quién castigas? No está castigando al chavismo, está castigando al gobierno. Ahí sí había un castigo bien focalizado. Era un castigo a la incapacidad del gobierno de resolver los problemas fundamentales del ciudadano. Es decir, la incapacidad de resolver tu problema de inflación. Te habías metido en la casa de la gente con los dos problemas más sensibles, la inflación y el abastecimiento. Y no importa que tú lo escondas en un dato del Banco Central de Venezuela. Porque la inflación no está en el reporte del Banco Central. Está en la vida. Está en los bolsillos de la gente. Y el desabastecimiento no está en un reporte del INE. Está en la vida.